Muy buenas, YouTube, soy Javi y este canal es DIY Music and Videos y por favor si no lo has hecho, suscríbete a este canal. En este vídeo voy a seguir hablando sobre desmonetización, o mejor dicho, sobre la desmonetización inminente de este canal porque ya he bajado de 4.000 horas en los últimos 365 días. Y hay algo que me sorprende mucho y es que no he encontrado ningún vídeo de ningún canal, y lo he buscado, no os lo penséis, hablando sobre esto mismo, ¿no? Se supone, en las normas, como ya lo dije en uno de los vídeos que os dejaré en las tarjetas de la lista de reproducción de desmonetización, esta misma lista, se supone que si tú bajas de 4.000 horas en 365 días, te quedas fuera del programa de partners. Sin embargo, yo hace varios días ya que he bajado, de hecho ahora mismo estoy en 3.978,7, y encima, pues, no sé si estoy aquí muy abajo o aquí, pero bueno, no sé, que es que tiene muy mal pronóstico esto, o sea, tiene un pronóstico horrible, entonces quiero decir, no sé si lo que pasa es que igual te mantienen, te dan como un poco de margen, ¿no? Pues si bajas de 3.900, entonces ya sí te desmonetizan, o qué es lo que está pasando exactamente. Pero el hecho es que esto marca 3.978,7, desde afuera pone 4.0.000, y por cierto, un 67% menos que el año anterior, o sea, horrible, esto es un desastre total. Entonces, no sé, tengo mucha curiosidad y creo que es un tema interesante porque seguro que habrá más personas que les pase lo mismo, pero quizás igual no están buscando esta información, entonces voy a ir haciendo vídeos hablando sobre esto, ¿no? Porque al final te pegas mucho tiempo buscando los suscriptores, te pegas muchas horas consiguiendo que la gente vea tus vídeos, esfuerzos y dedicación, y de repente, pues eso, dejas de cumplir uno de los dos requisitos y te quedas fuera. O sea, claro, yo cuando por fin conseguí ser partner de YouTube, que hace justamente un año, pues para rato me imaginaba yo que iba a tener este problema, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que en el 2021 yo he tenido 6.3000, o sea, que sigue siendo no mucho, pero os quiero decir que en el 2022, o sea, en el 2020, tendría que ir a personalizado, en el 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020, hice un porrón de visualizaciones, hice 13.000 con 4 horas de visualización. O sea, una locura, vamos. O sea, si llego a tener monetizado el canal ese año, bueno, y 110.000 con 4 visualizaciones, o sea, estamos hablando de que hubiese sacado aquí un porrón de dinero. Sin embargo, pues al final, pues ya veis lo que pasa, ¿no? Que estoy aquí mendigando horas de visualización y sobre todo creando esta lista de reproducción que espero ayude a alguien, porque el objetivo último y máximo de hacer esto es no solo regodearme o regocijarme en mi mierda y decir, joder, qué mal estoy, lloriquear y tal, no, es simplemente pues el hecho de mostrar qué es lo que pasa, ¿no? Cuando no llegas a las 4.000 horas, que me imagino que será lo mismo si bajas de los 1.000 suscriptores. O sea, yo me imagino que si la gente empieza a desuscribirse como loca, yo ahora tengo 1.148, entonces vamos a decir que sería muy raro que de repente, y no he hecho ningún pufo ni nada, hace tiempo que no hago nada, o sea, que han ido subiendo estos suscriptores de forma orgánica. Si de repente de un día para otro, ¡pum!, me quitan 200 suscriptores, en principio podría estar fuera de monetizar. No lo sé, ya sabéis, como os dejaré aquí en las tarjetas, y si no, ya sabéis, debajo en el móvil, en la descripción, pues ahí están los vídeos sugeridos, os dejaré la lista de reproducción de desmonetización, y en alguno de esos vídeos comento que estaba hablando con alguien de la ayuda de YouTube, y que me dijo, pues que básicamente, pues que no me iban a quitar la monetización, pero luego empezó a leer las normas y dijo, ah, pues fíjate, mira, aquí dice que si bajas de las 4.000 horas en 325 días, pues te lo van a quitar, entonces era como que no lo tenía muy claro, nunca había oído hablar de esa norma a ella. Y bueno, en resumen, pues eso es todo, ¿no? O sea, quiero decir que al final estoy aquí ya por debajo, y sigo monetizando, o sea, porque si yo ahora me voy aquí a últimos 7 días, ¿vale? Quiero decir, pues igual es porque estoy cambiando de mes, y entonces en el cambio de mes, pues de momento no me la quitan. Bueno, últimos 7 días y se ve la monetización del 31, y sin problema, que por cierto, poquitos centimos, se está procesando los datos aún, pero vamos, que el domingo 29, del día 30, no sé, lo mismo, igual pasado mañana me grabo un vídeo y os digo, oye, que ya me la han quitado, ¿no? Pero de momento está ahí. Bajé hace varios días, ¿eh? Por debajo de las 4.000 horas, entonces, no sé, yo pienso que tiene que haber un cierto margen, pues eso, que si no bajas de 3.900, pues te siguen dejando, o sea, tienes esas 100 horitas, y igual quizás al revés también, ¿no? Si llegas a 4.050, o sea, si no tienes seguridad de que vas a mantener los números entre 4.000, vamos a decir, esto me lo estoy inventando todo, o sea, no sé si se corresponde a la realidad, porque se supone que ya debería estar desmonetizado, pues tienen ahí la cosa, ¿no? También, fijaos, aún están con el balance también de horas del día anterior y tal, pero aquí pone, por ejemplo, 293,9, ¿no? En mayo, estoy mirando mayo, ya estamos a 1 de junio, este vídeo lo estoy grabando hoy, bueno, o mañana, o mejor dicho, ayer, no sé cuándo lo publicaré, si hoy o para mañana, ¿no? El caso es que, no sé, que es algo que sí que me tiene un poco así fascinado, y por supuesto estoy utilizando todos los artimaños y pufos que se me ocurren, pues por ejemplo, el, ¿cómo se llama? La aplicación esta de YouTube Love, que no me gusta mucho, pero bueno, ahí la tengo funcionando prácticamente siempre que estoy en casa con el móvil encendido y siempre que tengo acceso a un, a un, a Wi-Fi, intento ponerlo, porque al final, pues eso, si no, chuparía una cantidad de datos que sería, son, vamos, posible de aguantar, ¿no? Lo que pasa es que el problema que tiene es que para conseguir 100 reproducciones necesitas 6.000 monedas, entonces, claro, eso implica que tienes que ver un montón de vídeos que yo dejo el móvil ahí tirado y mira, me pongo el WhatsApp web y ya está, ¿no? Pero quiero decir que hasta que llegas a poder hacer 100 reproducciones, pues es mucho rato, y 100 reproducciones que son de un minuto, entonces eso te fastidia las métricas, realmente es malísimo hacer esto, pero es que, yo es que ya me da igual, o sea, me da igual todo, o sea, lo único que quiero es que no me echen del programa de partners y estoy bastante desesperado, bastante, bastante desesperado. Incluso he probado otro tipo de estrategias, por ejemplo, escribir mis dos vídeos, o sea, mandar mis dos vídeos más largos, que son el vídeo en el que tocaba ahí con, con Kiko y Egoi, ¿vale? Que son, eran los colegas con los que tocaban en, bueno, lo de partners blanca y tal, el vídeo que subí de hace, fue el porrón de años, del 2009, pues ese vídeo largo lo subí con intención de que, pues eso, lo viesen, pues por lo menos estos dos, sacarme dos horas de visualización, que igual pues vieron 20 minutos al final, porque fueron saltando canciones ya, pero esas horas pues lo saqué. Entonces, es todo así, o sea, quiero decir, no sé, estoy un poco desesperanzado, sé lo que tengo que hacer, pero tampoco me puedo cantear mucho, o sea, yo no puedo coger y decir, por cierto, estoy muy oscuro, voy a subirlo un poco liso, que yo no puedo coger y decir, venga, va, pues oye, sigo haciendo este tipo de vídeos que no le interesan a nadie, ¿no? O sea, porque yo podría seguir haciendo y a mí me encantan estos vídeos, o sea, yo realmente disfruto muchísimo. Pero claro, a la hora de la verdad, no tienen visualizaciones, ¿no? Y da igual lo que haga, o sea, de vez en cuando, pues suena la flauta y sale un vídeo como el de las carpas de ese gor, que ese, pues por lo que sea, era estacional, porque eran las fechas que llegaban antes y todo eso, y de repente tuve suerte y ese vídeo posicionó bien, no había mucha competencia, entonces se posicionó bien y tuvo muchas vistas o visualizaciones, pero a la hora de la verdad es difícil, ¿no? Entonces si hablas de, si me dedico a investigar temáticas para crear vídeos, o sea, esto me estoy hablando en, si quiero hacer vídeos originales, ¿no? Lo lógico que sería, pues hacer refritos, hacer vídeos con fotos o montajes que hace la gente y ponerme a hablar de cotilleos o cosas así, ¿no? Es que no lo sé. Porque el tema está en que si estudias las temáticas que le interesan a la gente, que por cierto han hecho una especie de, bueno, sí, una pestaña que pone investigación aquí, los de YouTube, y descubre que buscan los usuarios de YouTube, esta herramienta para enterarte de cuáles han sido las búsquedas principales de los usuarios de tu canal y YouTube en los últimos 28 días. Y, no sé, pues a ver, imagino que estará bien esto, que funcionará bien, pero pues yo no puedo andar para hacer un vídeo con lo que me cuesta ponerme a grabar los vídeos y tal, coger y andar investigando qué vídeos van a ser mejores o peores, porque si no obtengo un buen rendimiento, esas horas extra que estoy perdiendo en investigar los vídeos, pues es que no me compensa. Por lo menos hasta que no tenga otra vez, pues eso, no te digo, yo que sé, 13.000 horas o lo que sea, no, pues con que tenga 5.000 horas, o sea, que tenga un margen, yo creo que lo único que tengo que hacer es eso, subir vídeos, que también es ese problema, que si subes muchos vídeos, que eso es algo que también me sorprende, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he subido en una versión que hice, y claro, en mi canal en el que subí la versión, que lo subí hace, pues en el 2015, ahí no tengo problemas con el Content ID, pero al subirlo aquí me ha detectado, vamos, así, isofacto, me ha detectado que era una canción de los Red Hot y pum, pum, Content ID, y a repartirme los ingresos, que ya verás tú quién va a ver eso, ¿no? Pero os quiero decir que, a lo que voy es que, al final, pues también, si subo vídeos que ya están de otros canales y tal, pues igual al final terminan tachándome como que es un canal que se dedica a copiar contenido de otros canales, y por eso también es importante lo de crear contenido. Pero claro, si creas contenido y tienes dos visualizaciones o cero visualizaciones, como en algunos vídeos que he tenido cero visualizaciones, eso es súper desmoralizante. Y sobre todo cuando ya tienes, pues eso, 1.100, 158 suscriptores o algo así, o 48, no sé si 58 o 48. Entonces son cosas 48, 48. Son cosas que le doy vueltas especialmente por eso, ¿no? Por lo que son las horas de visualización y lo de la desmonetización, que es lo que me preocupa. Porque aunque sean unos céntimos, que es que me estoy acordando de un comentario de un tío, que por cierto un saludo, o tía o lo que fuese, que me decía, ¿ya te merecen la pena invertir todas esas horas en los vídeos para tener tan pocas visualizaciones? Y la respuesta sería que no, la corta. Pero la respuesta larga es, ¿me gusta hacer los vídeos? O sea, me entretengo haciendo los vídeos, a ratos, no siempre. Me gusta sobre todo lo que es ver las métricas e intentar entender cómo funciona YouTube, ¿vale? Y bueno, creo que... Ostras, si os voy a dejar que ya han pasado 10 minutos 45 segundos. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.